muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y en aquí estamos un día más y os traemos el informe mensual del mes de mayo pero eso sí antes de empezar y como es costumbre darle las gracias a los miembros del canal y también nuestros patreon por estar ahí apoyándonos y echándonos un cable bueno pues vamos empezando y por donde empezamos bien por el principio vamos a empezar por el equipo de inteligencia artificial la subsección de combate como ya sabéis el combate es una parte importante de star citizen estamos hablando de combate a pie bueno y quieren dar esa sensación por parte de la inteligencia artificial que están relativamente centrados en ello de la misma manera bueno quieren que los propios jugadores también tengamos la sensación de que podemos entender y manejar correctamente los tipos de municiones y de daño que hay con este fin han empezado a usar una estrategia o una aproximación que sé que a la que llaman item provider no proveedor objeto proveedor básicamente están hablando de cajas de munición que haría esto bueno pues crearía que los npcs se movieran bueno pues disparando de protegiéndose etcétera pero también tuvieran en cuenta el hecho de que hay diferentes tipos de munición en las cajas de munición y que pueden moverse hacia ellas para cambiar de su propia munición y aplicarla pues contra el jugador esto incluiría bueno pues eso estrategias para para acercarse a estas cajas de munición mientras que tú estás disparando o a lo mejor mientras que no lo ves él está yendo a la caja de munición para coger algo mucho más potente aparte de esto están gestionando algunas cosas relativamente básicas porque por ejemplo los npcs pueden disparar mientras avanzan y después pues cuando se le gasta el cargador recargan automáticamente esto es algo fácil pero sin embargo de una manera interna se necesitan una serie de comportamientos específicos para que esto funcione de una manera normal en cualquier situación y por lo visto no es así de manera que bueno pues están me parece horrible que a estas alturas están trabajando en que el propio npc sea capaz de recargar su arma cambiamos de subgrupo estamos todavía dentro de la inteligencia artificial y vamos a hablar ahora del de las naves que básicamente han usado todo el mes bueno pues para esto que hemos visto para el evento invictus en el que la javelin y las dos idris vuelan en formación viajan de un del punto al punto b y cuando están allí pues piden poder atracar sus naves en ese puerto espacial y lo y lo atracan mientras tanto que tiene sus sus escoltas no sus luchadores alrededor protegiéndoles bueno pues este proceso desde principio a fin han estado haciendo pruebas con él y es una oportunidad bueno pues para probar este tipo de cosas no formaciones defender objetivo aterrizajes etcétera de una manera ordenada e implementada en el juego así que bueno pues esencialmente eso es lo que han hecho durante este mes pasamos ahora al subequipo social dentro de inteligencia artificial los cuales bueno pues han entregado por fin la primera iteración del camarero el camarero entonces bueno qué pasa pues que ya han terminado de limpiar la mayoría de las animaciones también algunos comportamientos han hecho algunas mejoras en cuanto a la posición a su posicionamiento por ejemplo han arreglado una serie de errores en los que cuando se movía detrás de la barra entiendo para coger diferentes cosas pues usa ahora el camino más corto del punto para coger esa cosa no y volver a entrar y salir del sitio donde estaba se ve que antes no lo hacía aparte de esto están preparando una serie de patrones para cuando se pidan y después consumir esas bebidas no pues para saber dónde están esos diferentes mezclas o diferentes bebidas colocarlas en los diferentes sitios etcétera aparte de esto ya sabéis que el trabajo del camarero se extiende no también a todo el comportamiento que van a tener los vendedores de manera que bueno en realidad todo este trabajo pues está aportando funcionalidades en cuanto a la estabilidad y esas pequeñas rutinas que tiene que realizar lo cual uno pues se amplía a todos y está bien en cuanto a la tecnología de patrullas bueno pues necesitamos de todavía dentro recordemos de social de no de inteligencia artificial básicamente han estado probando un nuevo modo para seguir e investigar correctamente algunos errores básicamente es el error muchas veces consiste en el camino que se ha marcado y es cuando ese camino ese camino está dentro de un objeto container de un contenedor un objeto contenedor es lo que pasa bueno pues que han arreglado varios errores relacionados con esto sobre todo con tema de animación y también uno que causa constantemente que el personaje o el npc que se está moviendo deje de moverse sencillamente se quede quieto y o se quede termine su animación y una vez que termine pues ya no haga nada más no bueno están en ello eso sí ya para terminar con este grupo bueno pues se espera que para la 3.10 se hagan mejoras interesantes no al menos se esperan interesantes con respecto a las elecciones que harán estos npcs no en general porque porque van a incluir ya por fin en la 3.10 el tps y el tts que viene a ser el tactical point system que lo han rehecho y el tactical target system sistema de selección de objetivos y el sistema de puntos tácticos básicamente bueno pues les permite a los a la inteligencia artificial tomar mejores decisiones así que bueno pues los esperamos ansiosamente pasamos ahora al equipo de animaciones el cual el mes pasado bueno pues han estado ayudando a todo el sistema de arrastrar cuerpos lanzar cosas y dejar caos a la gente también han estado animando todo lo que son las recargas y malfunciones para algunas armas para npcs de operaciones especiales para los bandul han terminado también la tecnología para mirar no y la y en la locomoción lo que es el movimiento lo cual pues está muy bien porque los hace estar un paso más cerca también han animado algunas acciones de la inteligencia artificial genéricas como inspecciones mover cajas y que en general completar acciones que se realizan dentro del hangar aparte de todo esto bueno pues él siguen trabajando en el travel para la redundancia el trabajo que se hace desde la silla de las operas de los operadores en las naves capitales acciones del hologlobo animaciones del bartender etcétera por otra parte también han hecho mejoras importantes en cuanto al proceso de captura de movimiento lo cual bueno pues siempre está bien también han hecho en cuanto a lo que es la animación facial han hecho bueno una serie de mejoras donde se han han sido usadas para el trailer de la invictus launch week también para jugadores masculinos y femeninos pilotos enemigos vendedores pilotos de seguridad en general seguridad npcs y por último dicen que se las han estado intentando ingeniar para grabar captura de movimiento en mitad de una pandemia pasamos ahora al equipo de arte que se encarga del medio ambiente básicamente han empezado su trabajo con piro 1 y 2 como ya sabemos y aunque no están completos estos planetas están preparados ya porque están esperando para esta nueva característica de shader del shader que están trabajando en ella bueno pues eso terminar eso y pasarle a algún algunos pases de pulimiento y con eso ya estarían terminados en cualquier caso también han empezado ya a mirar las tareas que tienen que hacer para piro 3 y 4 y bueno pues aplicar lo que han aprendido en la producción de los dos primeros planetas y sobre todo lo que están haciendo pues es esperar pues diferentes en nuevas objetos son nuevas cosas que van a tener que aplicar para los nuevos biomas así que ese es el proceso en cuanto al equipo de arte que se encarga de las naves muy interesante aquí información jugosa el equipo de reino unido sigue trabajando en la cruzada hercules la cual bueno pues ya tiene terminado el tren de aterrizaje las habitaciones y los ascensores además está realizando se progresa adecuadamente no en la zona de carga su puerta y algunos de los pasillos cerca del puente lo cual muy muy bien me gusta esa nave quiero que esté cuanto antes por otra parte hay dos naves que no han sido anunciadas todavía que han pasado de el concepto no lo que es concepto de nave y a desarrollo y han pasado a white box así que pues bueno pues son dos naves nuevas no dos vehículos nuevos que están aquí a punto de aparecer lo cual pues perfecto por otra parte también tenemos una serie de naves que han alcanzado el grey box lo curioso es que no nos dicen qué naves son han dicho que han trabajado con sus exteriores y que bueno están recibiendo su último pase no de materiales externos supongo me atrevo a decir esto es algo mío que podría ser muchas de las naves que hemos visto durante los hologramas de la invictus launch week es muy probable que se traten de ellas así que bueno pues han pasado a grey box bien perfecto en cuanto al equipo de eeuu bueno pues básicamente ha estado trabajando en las naves que hemos visto este último mes que es la drake cutlass blue recién salida del horno también ha estado trabajando en la f7a mark 1 f7a mark 2 el f8 lightning para esta semana de invictus así como algunas mejoras en la f7a ya sabes en ese hornet militar por otra parte y por último pero no menos importante han realizado progresos en la cruzader mercury la cual bueno que ya está prácticamente terminado a la fase de grey box para sus motores rampa nivel inferior nivel lo que es la sala de servidores y cuello pasamos ahora al subequipo de armas dentro del equipo de arte los cuales pues han terminado en el último cañón de asalto no de la marca bell ring también por otra parte también ha empezado a la base a la fase final de arte de los torpedos de tamaño 12 han terminado con esa fase de arte y han completado algunas de las partes del audio y efectos especiales relacionados con este en cuanto a las armas de fps bueno pues han hecho mejoras en la c54 en un smg que estaba a punto de salir por otra parte algunas partes de arte no en cuanto a animaciones y tal de la lightning ball company no de ese nuevo sniper rifle o rifle francotirador de rayos así como una nueva escopeta de la marca bell ring la bell ring br2 en cuanto al equipo en sí mismo se ha añadido un nuevo trabajador y ha empezado a trabajar lo que es en el estilo de la marca gemini básicamente está usando la nueva tecnología de building blocks para rehacer algunas de las cosas de las armas f55 y r97 de cómo cuenta la munición esto a actualizar algunas de estas armas o algunas de estas características de las armas de esta marca lo cual las pondrá todas similares y bueno pues estará bien porque redunda en que todo estará más acorde pasamos al equipo de audio el cual bueno pues esencialmente este mes lo ha usado en trabajar en la javelin idris la f8 lightning el hornet cutlass blue etcétera bueno pues todo todo lo que tiene que ver con las nuevas naves y todo lo nuevo de la invictus launch week por otra parte también han estado trabajando en algunas de las zonas de grimx el equipo de back-end services servicios back-end bueno pues ha estado trabajando una serie de problemas en cuanto al dinero que teníamos los jugadores que a muchos ha desaparecido otros no etcétera también han están dando soporte a sitios of war que sabéis que este fin de semana se van a seguir realizando pruebas también han estado echando un cable a todo lo que es todo lo que ha tenido que ver con la semana de invictus también han sigo trabajando en el hay caché y en el team que no el gimnasio que han estado trabajando también en alguna tecnología de cargas de malla después en la mecánica de refinería interesante y algo que llaman servicios ltp pasamos ahora a hablar del equipo de ingeniería en el cual ha usado buena parte del tiempo de mayo documentándose y mirando código ayudando para la 3.9 y los errores relacionados con ésta también han estado investigando problemas con el rendimiento de la gpu han estado ayudando al equipo de wheels no de creación de wheels para el juego para que éstas tengan mayor optimización en el futuro y básicamente se han hecho una propia guía de trabajo de aquí a 12 meses para ellos poniéndonos un poco más técnicos bueno pues con respecto al sistema de zonas el equipo ha solucionado un problema relacionado con tema de jerarquías cambios de zona y objetos que definen áreas en cuanto a las físicas han hecho mejoras según sus propias palabras han optimizado la trigonometría inversa que es una función de c++ y hlsl a hombre por otra parte el generador de perfiles de físicas se modificó para que usara identidades de hilo con esto se consigue luchar con algo que llaman la contención de hilos que les venía de algo que llaman max fisic threads bueno seguimos con este equipo bueno pues han hecho arreglos en la regresión del rendimiento en cuanto al desarrollo del juego continuaron también haciendo mejoras en lo que es el sistema de arrastrar cuerpos también han estado haciendo pruebas en cuanto al daño físico y están comenzando a buscar deformaciones y cómo desacoplar el renderizador de maya e iterar el daño sobre el tdd vale no tengo ni idea de lo que significa esto pero ahí está otra parte bueno pues han agregado un nuevo generador de perfiles de tiempo en ejecución de físicas para el desarrollo de los jugadores han habilitado la división triple maya y han optimizado al entre comillas eliminar los vértices aislados y también eliminaron el ajuste de paso de tiempo en las físicas sea lo que sea eso también este equipo ha presentado por fin la primera versión del pincel gen 12 que podríamos resumir que da un manejo y control unificado sobre la anisotropía de la textura todos los objetos que tienen que ver con los shaders han sido movidos al contenedor de recursos algo que parece que no estaba antes también ha estado realizando correcciones de errores en el tema de análisis de sombreadores o sea de los shaders y se ha simplificado la reflexión y configuración del formato de vértice del vertex cambiamos gustosamente de equipo para hablar ahora del equipo de características el subequipo de gameplay bueno pues según ellos han estado trabajando en arena commander y star marine bueno me lo creo a medias también han estado trabajando en sitters of war eso tiene más sentido y sobre todo ayudando también en la semana del launch del invictus launch week eso tiene más sentido por otra parte también han completado la implementación inicial de esta app del móvil glass para transmitir dinero de un jugador a otro esto lo vimos en el último capítulo de noticias y que a la larga bueno pues también se podrían traspasar objetos pero por ahora no pasamos ahora al subequipo de vehículos dentro del de características el cual desde mi punto de vista creo que hay cositas interesantes bueno para empezar están trabajando para algunos cambios que va a recibir el sistema de vuelo en la 3.10 básicamente sistema de vuelo en atmósfera van a añadirle un poco más de profundidad al comportamiento de cada una de las naves dentro de la atmósfera estando bastante cerca de esas curvas de eficiencia que se espera de los motores de movimiento de los trastes que estábamos esperando bueno pues la cuestión es que vamos a notar notablemente valga la redundancia un comportamiento totalmente diferente en atmósfera y que en el espacio y además dependiendo de la nave así que bueno pues lo espero ansiosamente a ver qué es lo que nos traen por otra parte en cuanto a lo que es el desarrollo han hecho importantes cambios en la interfaz está muy bien eso están desarrollando diferentes características de selección de objetivos lo cual me parece perfecto también están preparando algunas nuevas características para las áreas de vuelo restringido que entrarían en la 3.10 lo cual en general va a ayudar a los jugadores en las zonas de aterrizaje y en zonas especiales áreas específicas de zonas planetarias eso está por ver porque bueno las empezaron como muy muy mal y poco a poco pues como que van mejorando por último mirando un poquito más hacia adelante están trabajando en lo que es el radar de las naves han hecho algunas mejoras al respecto lo cual está perfecto y esto está directamente relacionado con squadron 42 y ya lo veréis cuando os traigamos el vídeo del report del informe mensual pasamos ahora a hablar del equipo de gráficos el cual bueno pues ha estado trabajando básicamente en sistemas de renderizado y todo lo que tiene que ver con ello que siempre es un trabajo añadido cada vez que hacen una publicación de un parche así más o menos grande también han estado trabajando en lo que es el rendimiento sobre todo por ser un problema que estaba relacionado con la cpu que bueno generalmente causaba algunos picos de frame rate de frames fps y eran inconsistentes así que bueno pues han estado trabajando en ello han hecho cambios relacionados con la resolución para que el juego funcione mejor en algunos ordenadores con menos capacidad lo cual pues perfecto y también han solucionado un pequeño problema que le asignaba a la memoria de la gráfica de la gpu más de la que le cabía de manera que daba pues problemas de paginación de memoria como de costumbre bueno pues siguen trabajando en ese renderizador gen 12 también han hecho mejoras en lo que es el marco de pruebas automatizadas también en el orgánico el shader orgánico han hecho mejoras ahí y bueno pues todo esto llevan bastante tiempo relacionados trabajando en ello así que bueno pues siguen así el sistema de renderizado textura pues también se ha integrado en el sistema de transmisión de texturas así que pues nada siguen trabajando en ello esto es algo que evidentemente no es fácil y llevan ya bastante tiempo liados con ello pasamos al siguiente equipo es el equipo de diseño de niveles el cual bueno pues se viene explicado en tres líneas han estado trabajando durante la semana de invictus launch week el tema de añadiendo seguridad etcétera también están haciendo están trabajando en la segunda iteración de las paradas de descanso de las rest stop y también están haciendo mejoras en las zonas de área restringida y por último siguen continuando si siguen trabajando en el trabajo de horizon así que si estas tres líneas han terminado cambiamos al equipo de iluminación del cual bueno pues ha pasado buena parte de su tiempo pues entretenido con la semana de invictus también han estado haciendo algunos cambios en cuanto a los collares de seguridad que están en las nuevas estaciones espaciales también alguna zona de área 18 como por ejemplo esa zona de convención del centro de convenciones donde se ha realizado todo esto todo lo que es la invictus launch week también se han hecho mejoras en algunas zonas antiguas no que estaban un poco dejadas ya que han pasado con tecnología antigua bueno pues por ejemplo en lorville en la zona de aterrizaje l19 bueno pues ha sido actualizada y algunas características nuevas de renderizado y también un tema de iluminación día noche grupos de luz etcétera todo eso ha sido actualizado a lo que están poniendo ahora cae al nivel de ahora que en comparación con el que estaba antes por supuesto también están trabajando en las secciones expandidas de green mex que eso ya sabéis que están en ello y en general bueno pues también estas nuevas iluminaciones o nueva iluminación que también también va a recibir los hangares de alta tecnología que están por llegar a new babach pasamos ahora a hablar del equipo de narrativa el cual bueno pues ha estado trabajando en el lore en la historia no con la narrativa que gira alrededor de la semana de invictus launch week y todo lo que tiene que ver con la ue y lo que toda la información que había por ejemplo en el centro de convenciones bueno pues me han trabajado en ella también ahora después de que la 3.9 ya por fin haya terminado están empezando a hacer cosas para la 3.10 sobre todo bueno pues algunos cambios que va recibir new babach como esas zonas de aterrizaje y esos hangares modificados también los añadidos de grim x por otra parte también están trabajando en una serie de historias añadidas no ampliando un poco de historia sobre los rovers de origin el nuevo g12 también están haciendo expansiones en cuanto a la galactipedia que podéis bueno que sabéis que cada poco están actualizando le están haciendo están haciéndola más grande y más completa pasamos al equipo de props que como sabéis el que se hace en el que hacen objetos que no se mueven sin mecánicas objetos que están quietos bueno pues en que han estado trabajando en las nuevas zonas del universo persistente que se están actualizando en la inteligencia artificial del camarero que es bueno en realidad no con la ia sino poniendo objetos para que la ia los use también algunos objetos que se podrán llevar y transportar en la mano como botellas y cosas así todo lo que tenga que ver con los holoproyectores de la semana de invictus los logos 3d que hemos encontrado por ahí algunos de la publicidad bueno pues todo eso todo lo que es vestir estar citicen con objetos estáticos pues es lo que han estado haciendo por último también están haciendo nuevos objetos para una nueva línea de tiendas no que encontraríamos en nueva batch bueno donde vamos a encontrar el nuevo holoproyector mirage también una especie de chips de hackeo de alta tecnología y bueno una cápsula de simulación llamada muse musa pasamos al equipo de calidad del cual pues ha estado centrándose evidentemente en esta semana de invictus también está trabajando en citer software por otra parte también en general no lo que han estado haciendo es gestionar todo este tema de las naves de las grandes naves no de las capitales entrando y saliendo de zonas de combate nada nada que no sepamos ya cambiamos al equipo de animación técnica al cual en un par de líneas nos dicen que han estado revisando cientos de assets para bueno para apoyar a estos últimos cambios que reciba ha recibido el código del juego por último también han creado activos o assets a medida para ayudar a celebrar los hitos de la empresa esto es algo que no sé exactamente a qué se refiere pero ahí está pasamos ahora al equipo de tecnología el subequipo de vehículos el cual empieza con una frase muy muy interesante dice junto al trabajo de una próxima función para la alfa 3.10 una próxima función bueno pues aparte de eso que están haciendo que lo han dejado ahí de caer han hecho bastantes skins han estado trabajando también la característica que en cuanto al vehículo los diferentes estados del vehículo puedan ser activados y desactivados tanto por el jugador como por las diferentes cosas no que ocurran por el mundo esto es súper interesante también el desarrollo del sistema de soporte vital pues sigue trabajando y ahora mismo están haciendo como elemento funcional que se pueda despresurizar y presurizar los interiores de las naves es muy 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 interesante también y por ahora creo que sólo para la gladius están añadiendo botones animados completamente interactivos es decir la cabina de la gladius estaría totalmente interactiva y con cada uno de los botones que tienen una función lo cual bueno pues evidentemente está enfocado a squadron 42 pero es algo muy interesante porque seguro que queda genial por último están haciendo algunas pruebas en cuanto al server meshing por fin pero en algo muy 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 concreto así que bueno pues ahí están empezando a hacer cositas pasamos ahora a hablar del equipo de interfaz el cual bueno pues ha pasado algo del tiempo de este mes trabajando para el star map sobre todo pues para seleccionar o sea para que se vea dónde está la invictus fleet aparte de esto siguen ellos están desarrollando activamente una interfaz en 3d que reemplazará algunos de los sistemas antiguos de los que tenemos ahora por otra parte siguen trabajando esto ya es algo que hemos hablado en cuanto a los sistemas de selección de objetivos la actualización del inventario y algunas nuevas pantallas no pues ahí están en ello por último pero no menos importante el equipo de efectos especiales el cual pues no es ninguna sorpresa ha estado trabajando en la semana de invictus launch week ni los efectos relacionados con ésta por otra parte en cuanto a la 3.10 están trabajando los efectos relacionados con los torpedos tamaño 12 un big boom también los cañones láser de tamaño 7 4 la el arma las armas balísticas la c54 los efectos relacionados con ésta así como algunos efectos de iluminación de la cutlass blue han empezado el trabajo preliminar relacionado con una de las naves que no nos quieren decir cuáles así que pues están trabajando los efectos especiales de una nave sin descubrir y también se han hecho mejoras en ese efecto de reentrada de las naves en en atmósfera sobre todo pues en naves pequeñas pues muy 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 interesante muchas ganas de que entre esta característica que bueno es sólo por ahora visual pero queda muy 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 chulo por supuesto como no podía ser de otra manera siguen trabajando los efectos relacionados con armas de energía eléctrica no perfecto están trabajando en los primeros prototipos para los incendios estos están siendo bueno diseñados según unos prototipos de código basados en voxel y desde el punto de vista del código de efectos especiales bueno pues han implementado varias mejoras en cuanto al sistema de partículas que incluyen cosas que llaman cintas de gpu y erosión alfa seguimos avanzando en la última parte ya a punto de terminar el equipo de efectos especiales más centrado en el arte ha finalizado la revisión de la herramienta de fragmentos algo que no sé exactamente a qué se refiere han tenido que resolver algunos problemas antes de estar ahí más o menos terminado pero está en excelente estado así que pues ahí está en cuanto a houdini que es un programa externo que usan bueno pues han hecho algunas mejoras en un generador de texturas esta herramienta sería capaz de simular humo y generar un paso de flujo difuso normal alfa y óptico bien perfecto claro que en resumen esto estabiliza la imagen dentro del marco y maximiza el espacio que se usa para las texturas y por último una frase que tampoco debe de pasar nada desapercibida la investigación sobre la destrucción es decir alguna tecnología de destrucción sigue en desarrollo se continúa y qué es lo que quieren destruir pues no lo sé porque las naves ya se destruyen naves y vehículos pues quizás armaduras quizás construcciones no sé quién sabe bueno está está por ver están trabajando en ellos esto es algo muy 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 a largo plazo tiene pinta bueno pues damas y caballeros hemos terminado este report mensual en el cual hay poquitas cosas de información interesantes por el general ya sabemos lo que estaba trabajando la mayoría de las cosas pero bueno para desde mi punto de vista de cosas a subrayar bueno pues las naves que no conocemos y algún par de las tecnologías que han nombrado el tema de los incendios es algo que me gusta mucho la depresurización de las naves es algo muy interesante y este par de pequeñas pistas que nos han dejado en cuanto a objetos destruibles y y bueno multi herramienta de destrucción de estas pequeñas cositas que nos han dejado me parece lo más llamativo de todo este informe mensual en el que se ve que han estado trabajando ya sabéis primero desde casa totalmente complicados con el tema de la del kobe 19 y después esta semana de invictus que ha sido un auténtico caos total pero que tremendamente bueno para las arcas porque están bueno han ganado más dinero que nunca así que pues estarán estarán pues sabemos que por lo menos por dinero no se va a cancelar este proyecto pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si ha sido así me dejáis un like me dejáis un comentario suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las novedades de star citizen y se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao en el universo chao